¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Hoy estamos en Tarkov y como estáis viendo en pantalla, pues bueno, es un vídeo diferente como ya os dije y bueno, pues ya os comenté también que iba a ir subiendo contenido variado, que ya no iba a subir tan solo WoW, ¿vale? Que nos íbamos a abrir a otros tipos de juegos y hoy estamos en Skipfront Tarkov, ¿vale? Os voy a... vamos a jugar una partidita, ¿vale? En la que, bueno, pues no sé cómo va a salir. Igual sale bien, igual sale mal, pero simplemente para que vosotros veáis el juego, para que os vayáis familiarizando con las cosas. Sé que muchos de mi canal, por no decir la gran mayoría, no habéis jugado este juego, no conocéis este juego y bueno, pues al final somos jugadores de WoW, ¿no? Pero bueno, que está bien abrirse y vamos a ir descubriendo lo que es este juego, ¿vale? Yo en este juego tengo muchas horas, pero como ya os comenté también en ese vídeo, hay bastantes whippers que no he jugado, ¿vale? Los dos o tres últimos whippers no he jugado prácticamente nada. Y bueno, ¿por qué me refiero a whippers? Porque en este juego van whippeando, ¿vale? Como si fuese un survival, ¿vale? Si estoy familiarizado con el survival o sonará cada año o cada muchos meses, pues hacen un whippe, resetean las cuentas de todo el mundo y se empieza desde cero, como un fresh, ¿vale? Como cuando sacan un servidor fresh o algo así. Y ha sido hace poco, ¿vale? Entonces como podéis ver aquí tengo 886 horas, aunque esto está un poco mal, tendré más, pero bueno, las horas de las primeras betas no se han subido aquí al marcador total. Debo tener sobre unas 1000, 1100 horas, más o menos. Y bueno, pues como habéis visto en este whippe llevo 10 raids y 3 sobrevividas, ¿vale? Y 7 que me han matado. O sea, este juego es muy, muy, muy duro y más al principio cuando eres nivel low y la gente ya va un poco equipada. Este whippe acaba de empezar, pero hay gente que ya va bastante llereada, ¿vale? Yo soy nivel 3, así que vamos a ver. Voy a ir con la pistola, ¿vale? Porque no me quiero gastar mucho dinero. Aquí como veis en la parte superior derecha de la pantalla hay dinero, ¿vale? Y tenéis una serie de economía, este es mi inventario y no quiero gastar muchas cosas ya que al principio de whippe no conviene gastar muchas cosas. Así que vamos a ver qué podemos ratear, racanear. Y vamos a, bueno, también tenéis el scap que es un jugador aleatorio que os dan para que, pues bueno, juguéis y así si os matan no perdéis nada y si os extraís pues ganáis cosas, ¿vale? Es como un free character, ¿vale? Como un PJ free. Bueno, vamos a jugar con el PMC y en este caso vamos a jugar en... ¿Qué me voy a jugar? Vamos a jugar un Gruncero que tengo misiones. Este mapa tampoco es que me guste demasiado, la verdad es que lo odio bastante. Pero bueno. Vale. Vamos a ello. Vale, mientras que carga el mapa y todo eso os voy a ir contando un poquito y bueno, en este juego vas a delutear. No es un Battle Royale, ¿vale? Es un Extraction Shooter, ¿vale? Un Shooter de Extracción. Y bueno, pues vas con un equipamiento con el que tú quieras. En este caso yo voy con una pistola, un blindaje, pues digamos leve, ¿no? Un blindaje bajo de nivel 2. Una mochila, bueno, cargadores y tal. Ya me habéis visto con lo que voy. Y bueno, pues vas a de meterte en una partida con el equipamiento que tú quieras. Puedes ir tanto con un hacha en la mano y ya está, como ir full equip. Y bueno, dentro de la partida lutear, hacer misiones, matar scabs que son PvE, ¿vale? Los scabs son controlados por la máquina, es un PvE. Y también hay jugadores. Igual que me estoy metiendo yo a esta partida, se están metiendo más jugadores y habría PvP, ¿vale? Aquí se puede lutar todo, desde una lata de Coca-Cola hasta un arma, hasta balas, medicación, cualquier tipo de historia, ¿vale? Entonces esto vas a de meterte en la partida, lutar todo lo que puedas, hacer las misiones que quieras hacer y extraerte, ¿vale? Hay un tiempo límite de la partida, pero bueno, tú te puedes extraer cuando quieras, siempre y cuando pues hayas hecho lo que tendrías que hacer, ¿no? O sea, no hay... puedes tanto entrar y extraerte directamente, que te contaría como Run Throw, ¿vale? Que es como que no has hecho nada en la partida, te has ido a extraer directamente y no te cuentas la experiencia ni nada. Pero a la que mates a algo, a la que lutes un poquito, ya si quieres te puedes extraer, ¿vale? Normalmente no se hace esto porque ya que entras a una partida, ya que estás arriesgando tu equipo, pues buscas un poco cubrir ese gasto que has hecho, ¿no? O sea, lutear ciertas cosas o matar a un player o varios bots. Y bueno, pues así cubrir un poco económicamente el gasto que has invertido en balas y en todo lo que has llevado a esa raid. Pero bueno, que te puedes extraer cuando quieras, puedes tardar más, menos, puedes estarte hasta el último minuto de la partida. Y pues ya vais a ir viendo que es bastante, bastante complejo este juego. Tiene una curva de aprendizaje bastante alta, pero una vez que la dominas, pues es un juego que te atrapa bastante, ¿vale? Que tiene, pues ya digo, ese sistema económico parecido al WoW, al que todos estamos acostumbrados. De farmear, subasta, todo esto, pues esto también lo tiene. Tienes las skills que hay que subirlas, ¿vale? De resistencia, estamina, puntado, de diferentes armas. Tenéis un montón de cosas, ¿vale? Es más parecido a un RPG que a un shooter. Bueno, ya estamos en contrapartida y aquí vamos. Vamos, deploy en in, pero bueno. Venga, para adentro. Vale, en este caso nos ha tocado un spawn... Mirad, ¿veis? Podéis luchar un paquete de tabaco si queréis. Fin. No tiene mucho valor, pero... A ver si me toca una tarjeta gráfica. Los PCs, pues os pueden tocar procesadores, cables, discos duros, todo lo de PCs. Después hay cosas, por más importantes que otras, ¿no? Como en todos los juegos. Vale. Esto es como el WoW, ¿no? Es lo mismo que te toque... Mates a un bicho por ahí y te toque un épico, aunque... O sea, los ruidos. Este juego también es muy importante lo de los sonidos, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias. Si le hubiera disparado la cabeza Le hubiera matado Pero Llevaría blindaje seguramente Ahora lo vamos a ver Fijaos Le he hecho 117 de daño Pero me ha absorbido 94 con la armadura ¿Vale? Que le he metido 5 tiros al final Hit count 5 Y bueno Pues me ha absorbido Bastante ¿Vale? Me ha absorbido casi igual Del daño que le he hecho También tenéis un Una cosa muy importante En este juego Que son los blindajes Y las balas ¿Vale? Al final funciona Más o menos Como lo que funciona En el WoW La armadura ¿Vale? Es pues Tienes que intentar Tener balas Que rebajen esa armadura Para poder hacer más daño Y bueno Pues hay diferentes blindajes De clase 1, 2, 3 No os quiero aburrir demasiado Pero bueno Que depende de la bala que uses En este caso Como lleva una pistola Pues tiene poco Poder de penetración Y pues si lleva Un blindaje un poquito alto No lo voy a matar A no ser que le de En la cabeza ¿Vale? Este juego al ser realista Si tú le pegas un tiro En la cabeza Tengas el arma que tengas Normalmente Tiene que ser muerte ¿Vale? Vale, ahora como ha sido corto Porque la verdad Es que no nos han dejado salir Ni del spawn Vamos a probar el escape Ok Y nos vamos a ir Yo que sé A un custom ¿Vale? El escape es un personaje aleatorio ¿Vale? En el que no vais a perder loot Porque os sale con un loot Predefinido ¿Vale? Una vez esto os sale Con una escopeta Otra con una pistola Os puede salir con lo que sea Y pues si Lográis extraerlo ¿Vale? Si lográis hacer algo En la partida Y extraer a este personaje Pues os quedáis con el loot La pega es que Siempre Son partidas empezadas ¿Vale? Siempre que os metéis en un escape Son partidas empezadas Para obviamente No tener Las mismas posibilidades Que un PMC Que está arreglando su equipo Así que Os es simplemente Una medida como de catch up ¿Vale? Para por si No queréis perder mucho equipo Tenéis aquí el escape Guay Tiene un cooldown de media hora ¿Vale? Es decir Ahora si me matasen O si fuese a estar la abstracción Y me lo Hicéis una abstracción exitosa Tendría un cooldown de media hora ¿Vale? No podéis spamear el escape Si no estaría demasiado roto Vale Pues ya hemos salido aquí Con el escape Como podemos ver Tenemos una pistola bastante mala De 9x18 Ni siquiera 9x19 Así que tiene un calibre Bastante bajo Eh Lol ¿Me están metiendo tiros o qué? Vale Tenemos un vendaje Tenemos un torniquete Así que Poca cosa Poca cosa tenemos Habría que intentar Le voy a quitar Le voy a quitar esta copla A la pistola Porque no veo una Un carajo Esto es para silenciador Pero total No tengo silenciador No me da 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 Bueno, vamos a ver si looteamos aquí Una balita Batería El azúcar es muy importante, la verdad Ahora, todo el tema de la energía y todo eso ¿Qué es? Videocassette 1 VHS Puede llegar a ser útil Ahora, a ver si hay armas Pues no va a haber Antes había una caja Ahora ya no está la caja de aquí Bueno, como veis es un juego muy oscuro, ¿vale? Espero que lo esté viendo bien Pero es un juego muy oscuro Es un juego bastante difícil, muy hardcore, ¿vale? Mira, aquí está la caja Y no es el típico Call of Duty, ¿vale? No penséis que esto es Ostras, ¿puedo ser? No, esta es para la PB Esta es para otra pistola Vale, si os gusta el armamento también Ahora que estáis viendo esto Yo os voy diciendo cosas random, ¿vale? Para que vayáis descubriendo cómo es el juego Si os gusta el armamento Este juego tiene todas las piezas de armamento Podéis modear las armas de una manera increíble Tenéis todos los accesorios O prácticamente todos Las plataformas M4, AK Pistolas, todas las que queráis Desde la M9 hasta las Makarov Como la que llevo yo de rusa Tenéis todas las armas, ¿vale? Modearlas como queráis Tenéis todos los calibres que queráis Podéis hacer lo que queráis ¿Vale? En eso este juego es muy, 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 muy completo Y si ya os mola lo de las armas Modear armas Todo el tema de armamento y tal y cual Os va a encantar ¿Vale? Porque por esa parte os podéis tirar en el armero Todo el tiempo que queráis Hasta que os hagáis vuestra build y tal Y obviamente Con los accesorios Con la... Y con... Pues depende de qué arma Van cambiando las cosas, ¿vale? No es lo mismo llevar un arma Comida telescópica Con una empuñadura y tal y cual Que llevar un AK de base Obviamente varía A ver si recupro estamina Ahí Vale, nos están dando No precisamente consejos, ¿eh? No sé muy bien de dónde Nos están dando Pero se han querido dar Chimbamba de la buena Juraría que es de... Juraría que es del saliente de allí De los pinos Polvorada bien Esto se vende bastante bien Y funciona bastante bien, la verdad Para el refugio Para muchas cosas Eso es muy importante Una armita Deluxe, ¿eh? 7,62 Cuidado Tenemos a Player aquí Y viene equipado encima Yo, como Democrats No 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 sé si lo hemos matado Vale Pues nos lo hemos cargado Nos lo hemos cargado, gente Sí, señor Ahora, ¿dónde meto esto? Era player, sí Nivel 21 Lo hemos cargado con... Con la viper Antes de quedarme sin balas Ya me la había cargado Yo creo que este blindaje lo vamos a tirar Es bastante malo Eh... Casquitos Vale Las balas de escopeta imagino que el ratillo... Vale, aquí las tiene Te voy a decir, el ratillo las tiene lo seguro, pero no Iba con balas buenas, eh De escopeta Con silenciador la escopeta encima Vale Vale, yo creo que habría que ir pensando en extraerse All road gate Rail road to port Rail road to Tarkov Vale Ahí es que tenéis que estar súper... Súper atentos Porque la mínima cosa os vuela en la cabeza Esto no es un juego tranquilo Para nada Ahí es que sea Vale, esta puede ser Vale ¿Habéis visto como no me ha atacado? Porque como yo soy un escape Él no me ataca, ¿vale? Porque es un bot Yo me lo debería llevar, que es para quest Vale Y esta tof me la van a mandar a hacer en una quest también Así que yo creo que también me la llevo Venga va Por lo que os iba contando Ese, como es un bot, ¿vale? Pues como yo soy un escape Que es el personaje random Este que os he dicho antes No me atacan porque soy como ellos, ¿vale? Soy de la misma facción que ellos Entonces no me han atacado Pero ahora que me he cargado uno Ya me he vuelto enemigo con esa facción Y ya todos los que me vean me van a atacar ¿Vale? Entonces hay muchas veces que conviene matar escape Por ejemplo, ahora para hacer quest Pero hay otras muchas que no conviene tanto, ¿vale? Para que te dejen tranquilito Y solamente te tengas que pegar con los PMCs O los players Vamos a la extracción Ya la tengo por aquí cerca A ver si no tenemos mucho percance Vale Esta es la zona más peligrosa, ¿vale? Que hay en gusto Una de las más peligrosas, ¿vale? La otra es la de los bosses ¿Vale? Pues nos hemos extraído Y esto no sabéis lo difícil que es en este juego, ¿vale? A ver yo por qué llevo horas Y ya me sé las extracciones y todo eso Pero si sois novatos en este juego Vuestra primera extracción os va a dar mucha, mucha, mucha alegría Aunque sea con el escape, ¿vale? Como lo he hecho yo Y bueno, pues ahora Bueno, fijaos Me he cargado a un player Al nivel 21 Al escape, ¿vale? Y ahora lo que debemos hacer es meter Todo lo del escape En nuestro inventario, ¿vale? Si no metemos todo esto Lo que va a pasar es que lo vamos a perder, ¿vale? Porque esto es un player momentáneo Entonces no se puede quedar nada equipado en él ¿Vale? Porque si no lo perderíamos Así que venga Vamos a ir colocando las cosas Y esto es un puzzle De tres pares de cojones, ¿vale, gente? Así que no sé si lo pondré en cámara rápida O qué haré Pero esto es bastante pesado, ¿vale? Es una de las cosas más pesadas que tiene Tarkov Vale, ya hemos acabado Y bueno, aquí nos mostrarían unas estadísticas de la partida Y poquito más, ¿vale? Al final habríamos hecho un escape bastante, bastante bueno Tampoco de locos, pero bueno Bien Hemos lutado varias armas Hemos matado a un player Hemos extraído cosas de misión Así que, bien Pues nos ha salido bien Y esto sería una partida, gente Habéis visto una partida con el PMC En la que, bueno Nos han cogido un poco el spawn Un tío bastante mejor equipado que nosotros Le hemos plantado cara Pero no ha sido posible por el blindaje que llevaba Y ha sido una partida bastante corta Después, partida con el escape Bueno, nos ha salido mejor Como ya habéis visto Pero tener en cuenta Que si jugáis a este juego O si estáis buscando, pues, yo que sé Algún tipo de guía O algún tipo de consejo para este juego Que sepáis que como mejor se aprende es Pillando, pillando, pillando Y volviendo a pillar Y no hay más No hay más enseñanza que esa, ¿vale, gente? Y lo que Tarkov da Tarkov te lo quita Así que nada Espero que os haya molado Espero que, bueno Todo este contenido nuevo Que estoy subiendo al canal También nos mole Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo Chao, 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 chao Chao, 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 chao